El protagonista Manuel nace allí, en la zona de San Juan, y la verdad es que no eran tiempos muy buenos. Entre serie y sella hacían frente al destino que no era nada aventador. Julio y Manuel son dos mineros que trabajaron en la Minero Siderúrgica de Ponferrada y en los cotos Wagner y Vivaldi de Congosto y San Miguel de las Duñas. Su experiencia como mineros la ha recogido la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada para narrarla con música y texto en el montaje Una Historia de la Minería. Y bueno, es un poco ver el periplo, las vueltas que les ha dado la vida, y cómo van y vuelven y se reinterrelacionan con su pasado minero y también su presente en aquel momento, su presente minero, y cómo todo eso también se interrelaciona con la música que nosotros traemos. Ocho profesores de la escuela dan vida a este montaje interpretando diferentes temas musicales con piano, acordeón, flauta, violín, bajo, percusión y voz. Músicas que evocan pasajes o vivencias de unos momentos concretos de su vida y que están vinculados a esas canciones. Es un poco narrar la historia con banda sonora, por así decirlo. Una Historia de la Minería es un proyecto que está enmarcado dentro del programa Dinamizar TJ, promovido por la Fundación Ciudad de la Energía para llevar la cultura a las cuencas mineras que se han visto afectadas por el cierre de las minas y las centrales térmicas. La aventura de sus brazos a cosas disfruté bajo el cuello que se ha engrosado de la luz espiritual mirando al sol que está pasando a mí mirando al mar no sé que sí me acordándote y lloré la risa de ti yo sé que era el volar y se me volví a morir cuando oriste en mi alma en tu hogar que en el mar me acordaba mi acércita mi acércita mi acércita mi acércita mi acércita como en tu hogar y lloré tu Bendita, bendita, bendita.